¿Vale? De Armenia. En este caso particular vamos a continuar con la tercera misión de Teodoro. Esta tarde hemos hecho las dos primeras y en las dos primeras lo único que hemos visto con el amigo Teodoro es puro enfrentamiento de Teodoro y de los armenios, de la Armenia de Cilicia, con los bizantinos. No hemos visto nada más. Pero ahora, pero ahora, al final del segundo escenario ya vimos que aparece un antiguo enemigo. Un antiguo enemigo de otras campañas y aparece también esta campaña, nuestro querido, Reinaldo de Chatillon. Así que, chicos, tercer escenario, atrapados en el fuego cruzado. ¡Al lío! ¡Feliz Halloween! ¡No! ¡No! Es Reinaldo el que habla. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! La increíble reputación atrajo el interés del emperador bizantino. Toros estaba luchando con los caballeros templarios por una fortaleza en la frontera del sur y el emperador me pidió que intervinieran. Estaba contrariado. Al este, los turcos selyúcidas eran una bandada de buitres que esperaban ansiosamente que nos enfrentáramos entre nosotros. El emperador iba a caer de cabeza en su trampa, pero su oro pesó más que mis dudas. Buah, casi nada. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! El que narra la campaña. Gente, quien narra la campaña no es ni más ni menos que Reinaldo de Chatillon. Yo creía que iba a aparecer simplemente como un enemigo, ¿sabéis? Pero no. Es el que narra la campaña. Es Reinaldo. Es Reinaldo de Chatillon quien narra la campaña, gente. Bueno, objetivo principal. Espera instrucciones, pistas. Teodoro puede alcanzar edad imperial y tiene un límite de población de 150 unidades. Los selyúcidas te dejarán en paz siempre que les pagas tributo, pero si forjas otra alianza o no consigues pagarles a tiempo, te atacarán. Céntrate primero en luchar contra los caballeros templarios. Se debilitarán a medida que pierdan castillos, pero tienen al cruzado Reinaldo de Chatillon como aliado. Para capturar un castillo templario debes quitarle más de mil puntos de salud. Los arqueros compuestos armenios son muy eficaces contra los soldados de infantería templarios. Exploradores. El ejército de Teodoro, en naranja, ha levantado un campamento cerca de los territorios disputados. El imperio selyúcida, en verde, está al este y cuenta con arqueros a caballo, jinetes de camello y caballería ligera. Los caballeros templarios, en rojo, controlan los castillos al sur y al oeste que desea Teodoro. Defenderán sus fortalezas con infantería, monjes y arietes. El príncipe de Antioquía, Reinaldo de Chatillon, en azul, dirige un gran ejército compuesto por caballeros, lanzadores de hachas guerrilleros y arietes para apoyar a los templarios. Profesor de los castillos está mal, tienes que bajarles por debajo de los mil puntos de vida. Ok. En el sureste vive un cruzado franco llamado Simón de Rabán, en Cián, que no tiene interés en luchar contra Teodoro. Tal vez valga la pena hacerle una visita. Vamos a ello. El sultán acepta tu petición, Cilicio. Páganos tributo y dejaremos tu pequeño reino en paz. Sin embargo, si no lo haces... No podemos confiar en los seyúcidas, pero debemos acatar sus demandas hasta que hayamos derrotado a los templarios. Es increíble en la de líos que se metió Teodoro. Es una pasada. Tenemos dos héroes, que son Esteban y Melías, aparte del propio Teodoro. Y vamos a explorar un poquito el mapa. Tenemos varios enemigos, caballeros templarios, Reinaldo de Chatillon. Tenemos que buscar a este Simón de Rabán. Y aquí al sur tenemos a los seyúcidas, que son aliados ahora mismo. Aliados, al menos de momento. Hay que pagarles tributo, importante. Cinco minutos para pagarle a los seyúcidas. Dadme un momento que voy a mover la cámara para que podáis verlo mejor. Vamos a ponerla por ahí. Vamos a ello. Teodoro también era un pillo, pero Reinaldo... Reinaldo estaba en otra liga. Gente, Reinaldo... Mira, es Halloween y justamente aparece nuestro querido Reinaldo. Reinaldo estaba en otra liga. Y yo creo que qué mejor día que Halloween para contar historias sobre Reinaldo. Reinaldo era un buen hombre. No derramaré la sangre de sus descendientes. Así que me mantendré al margen de este conflicto sin sentido. Regresaré a Francia. Así que ya no necesito esta fortaleza polvorienta. Si me escoltas hasta mi barco en la costa, es tuya. Vale, hay que darle... Hay que llevarse a Simón de Rabán. Básicamente se quiere marchar de Tierra Santa. Y el barco lo tiene aquí. Entonces hay que atravesar algunos territorios de los caballeros templarios. De acuerdo, vamos a intentarlo. Los arqueros de arco compuesto se crean con madera y oro. De acuerdo, 35 de madera, 45 de oro. Arturo Noblejas, me engañaste. Se supone que esto iba a ser un directo de miedo, pero no te preocupes. Me las pagarás. No lo dudes, capa, capa. A ver, yo soy el primero que tenía ganas del directo de miedo. Gente, no me... De verdad, os lo digo. Yo era el primero que tenía muchas ganas. La doña, desde luego, se ha ido bastante triste con el tema. Que no sé dónde anda. Doña, ¿dónde andas? Está poniéndose el pijama. La pobre se ha quedado bastante triste y... Bueno, no es lo que queríamos ninguno, ¿vale? Que esto fuera así. Pero vamos a intentar sacar la mejor parte del tema. Que es, pues, echar un ratito en el age agradable. Y disfrutar de las campañas nuevas del nuevo DLC. De verdad te estás aliando con paganos para satisfacer tu sed de expansión. Gente, qué entradas tiene Reinaldo, ¿eh? Los caballeros templarios están bajo mi protección. Si los atacas, te aplastaré. ¿Este bandido disfrazado de cruzado se atreve a amenazarnos? Le enseñaremos poderes a ese canalla franco. Carta. Tienes algo en la cara. Ahí. Te llamas Arturo, sí. Así es. Qué guapo el diseño del castillo. Está increíble. El diseño del castillo... Y a mí me gusta mucho el del monasterio fortificado, que es este. Está chulísimo, tío. Bueno, Magni, ¿cómo te sientes jugando con los... Con los armenios? Si has podido probarlos ya. Vale, vamos a poner aquí un montón de caza. Vamos a pillarlo. Vamos a abrir el paso aquí a que se vaya Simón. Tiene solo un minuto para pagar a los eljúcidas. ¿Cuánto hay que pagarle? Doscientos de oro. Vale. Solo monjes, es cierto. Pero con esta gente... Eso es una ventaja. Es una ventaja, relativamente hablando. Porque esta gente tiene monjes guerreros. Entonces estamos hablando de que los monjes guerreros cuentan dentro de la carta de los monjes. ¿No? Estoy en lo cierto. Evidentemente. Ahí, 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 ahí. Esa es, Daniel. Esa es. ¿Cómo sabes hacer feliz a una chica? ¡Don Mauricio! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Banderolas! Y buenas tardes barra noches a los demás. Yo vine por el Banderolas. Te veo luego. Se me cuidan. ¡Vivan los otakos! Banderolas vamos a tener... Yo creo que probablemente... Probablemente... Pasado mañana. Probablemente pasado mañana. O... O mañana o pasado mañana. Iré organizando mañana de nuevo el horario. Porque como tenemos el nuevo DLC de Age of Empires. Quiero traer bastante contenido de Age. Pero dentro de nada. No en nuestro nombre. Sino en el nombre de vuestra gloria. ¡Hola, karma! Pero en nada vamos a tener de vuelta al Banderolas por aquí. Vale, amigos. ¿Cómo veis el escenario? Yo lo veo bastante chulo. Hay que llevar al compa al barco. Sería un gasto sacar un barco de transporte para eso, ¿no? Entonces hay que decir que si lo conseguimos llevar nos va a dar esta fortaleza. Lo cual es una base buenísima para atacar tanto a Reinaldo como a los templarios. ¿Vale? Creo que lo más relevante del escenario de todas maneras es pasar en condiciones a Imperial. Vamos a sacar el mercadito y vamos a puro mercado, ¿eh? Grado pesado y al lío. Mil gracias, Mauricio, por esa fantástica suscripción, ¿eh? Que no he dicho nada aparte de contestarte al tema de... Al tema de... De lo del Banderolas. Pero lo dicho, muchísimas gracias por esa suscripción. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Muy agradecido que ya son nueve meses, tío. Una pasada. Mil millones de gracias. Y Banderolas vuelve estos días, sin falta. Sin falta. Vuelve el bueno de Tarik. ¿Vale? Doñas. ¿Ya os habéis reconciliado un poco? Ya no me más tranquila. ¿Estáis bien las dos? ¿Te has puesto triste, doña? Un poco. Cuéntale a la gente del chat cómo te sientes. Que la gente del chat está un poco compungida también. Pues un poco triste, pero bueno, que... ¿Lo podemos repetir otro día? ¿Otro día lo podemos repetir? Claro que sí. Que no sea Halloween, pues un día decimos... Va, venga, cuando la gatita esté más tranquila, más hecha, como dices tú. Lo repetimos y ya está. ¿No pasa nada? Ya, bueno. Los disfraces ya los habéis visto. Bueno, lo siento mucho, doña. Bueno. ¿Vale? Ya, reconcíliate tú oficialmente. Yo me voy a reconciliar con la gata. Eh, eh, eh. Pegarme, ¿no? Pegarme, ¿no? Bueno, ser buena. Ser. Pero, pero serás villana. Anda, toma. Que sigue con mucha energía. Ay, ¿ha habido drama con la gata? Sí. Sí, bienvenido, Enric. ¿Qué ha pasado? Nada, que venía la gata por aquí, se me metía en el setup, me mordía los cables, me desconectó varias veces el ratón. Entonces, nada, ha sido imposible estar pendiente del tema. ¿Vale? Ha sido imposible estar pendiente del directo. Y de la gata al mismo tiempo. Entonces, claro, la doña, eh, cuando yo estoy en directo, la doña se ocupa un poco de la gata y cuando la doña no puede ocuparse de la gata, pues me ocupo yo, ¿sabéis? Pero, claro, ahora ha sido el caos. Entonces, nada, al final lo hemos tenido que dejar, lo dejamos para otro día, el tema del jueguito de miedo, ya más adelante, cuando la gata esté ya más tranquila, más hecha a vivir con nosotros. Pero ahora mismo no, era imposible. Era imposible. Quiso jugar con el cable del ratón. Jo, va, y tanto. Como que lo mordió, lo mordisqueó entero. Lo mordisqueó entero. F, bueno, no pasa nada, son gajes del oficio, gente, es lo que hay. ¿Verdad que sí, doña? ¡Eh! Te estás comiendo unas patatas campesinas. Algo tenías que compensar. Algo tenías que compensar, nada, nada, muy rico. Que sepas que en la nevera hay helado de pistacho y chocolate. ¿Y lo dices ahora? Te lo digo ahora, después de las papitas te lo aprietas. Ay, madre, la compensación, gente, la compensatoria. Sí, porfa. Vale, así que ha sido eso, básicamente, Enric. Bienvenidísimo al directo. ¿Qué tal ha ido lo tuyo, Enric? Cuéntame. ¿Estás bien? ¿Has pasado un ratito agradable con el tema que me comentabas por... Por el... Joder, lo diré. Por el Telegram. Por cierto, dejé activa la colección de miedo. De las cartas de miedo. Porque sigue siendo Halloween, ¿eh? Hay cartas de solo barcos. Pero cuando he visto... Pues tampoco me da miedo. Tampoco me da miedo que me tiréis una carta de solo barcos. Creéis que me da miedo, pero no me da miedo. Porque las galeras de los armenios disparan dos proyectiles. Así que no me da miedo. Esta gente son de barcos también. No hay miedo así. Ah, 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 ah. Creíais que... Que este era el final. Pero no era el final. Era un nuevo comienzo. Era un nuevo comienzo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres terror? ¿Quieres terror? Cosmolejo, Cosmolejo, Cosmolejo en corto. ¿Quieres terror? Muéstrale. ¡Sois terribles! ¡Sois terribles! Por favor, gente. No me hagan repetir el escenario. Por favor. Nunca les pido nada. Se está riendo muy fuerte. Es risa nerviosa. Es risa nerviosa, gente. Es risa nerviosa. Es usted un absoluto y total villano. Está ahora esquizofrénica la gata. Es que ha estado toda la tarde durmiendo y ahora se ha vuelto loca. Gracias por el café, doña. Esto sí que da miedo. Ahora sí que tengo miedo, gente. Ahora sí. Partidas en castillos hasta el final, ¿eh? Porque esa carta que ha tirado Cosmolejo no es juega un rato sin castillos. Es juega la partida sin castillos. Entera. Full. Ojo, me pusieron una torre aquí. Hijos de Satanás. Nada, galeras no necesito entonces. Necesito barcos incendiarios. Y probablemente el carenado. Monasterio es como crepost. No va a quedar otra. Hay que proteger a estos arqueros. Son los únicos que vamos a tener. Pregunta. Si me dan un castillo en la misión. He tirado el del inicio. Pero si me dan un castillo en la misión. ¿Puedo usarlo? Lo tiras. Qué hijos de puta. Qué malos sois, chat. Sois horribles. Sois horribles. Nada. Te chingas. Pero encima faltones. Encima faltones. No. Nada. Te chingas. Y encima le tengo que pagar a los el yucidas. La re concha. Ni modo. Solo queda sacar. Solo queda sacar 200 monasterios. Ni modo. La carta no incluye monasterios. El monasterio es otro edificio. Es otro edificio diferente. No intentéis racionar. Suicida al héroe. Ah, pero voy a suicidar a Esteban. Ala. No voy a suicidar a Teodoro. A Esteban. Es que Esteban no caía bien, gente. Extrañabas las campañitas con salseo. Da verdadero miedo. Esto sí que da verdadero miedo. Vale. Vale. Qué pena no haya otra carta de héroe. Ah. Vale. A puro monje guerrero me voy a pasar la misión. A puro monje guerrero. No, no, no. O sea, sin miedo al éxito. Literalmente voy a sacar esa unidad. Y ya. Hola, su hermano. Feliz Halloween. Feliz Halloween, grupo. Soy su hermano. Vale. Agradece que use la campaña fácil, la verdad. Podría haberla tirado con la minita difícil. Con Tamara. Por cierto, no sé si en Latinoamérica pasa igual. Pero aquí en España, Tamara es como un nombre medio de... Como un poco más... Tiene como unas connotaciones así como un poco kinky, ¿no? Tamara. Reinaldo es el narrador de la campaña. Eso me ha parecido un detallazo. Porque la relación entre los dos, la verdad es que es intensa. Es un poco... A ver. Salvando unas distancias enormes. Pero es un poco... La narración de Barbarroja hecha por... Por Enrique el León, ¿eh? ¿Sabéis? Cuando al final dice... Y Enrique el León. ¡Era yo! Era yo todo el tiempo. No se usa tanto. Suena a la niña del aro. Hay novelas mexicanas con personajes femeninos llamadas Tamara. En España también se utiliza, ¿eh? Solo trash. ¡Ay, qué perro! Tamara, no me suena tan chungo. ¿Cuál es el que te suena a ti, chungo? Curier, por cierto, bienvenido al directo. Rey, ¿cómo estás? No sé si estabas por ahí, pero igualmente, bienvenido. Te aprecio mucho, Curier. Bienvenido. Al stream. Pero, profe, yo ya estaba. Bienvenido. Los monjes guerreros, gente, son literalmente la comunidad cuando alguien me pone un comentario feo en el canal de YouTube, ¿eh? Son estos menes. Mira, 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 mira. Tu tributo vence pronto, Felicio. No decepciones al soldado. A ver, al sultán probablemente no lo decepcione, pero algunos familiares seguro que sí. 300 de oro, vuelve a pedirme el sultán. ¿Cuál es el límite de población del escenario? 150. ¿Cuál es el límite de población del escenario? 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 chaval hostia si me tiraron sólo atrás perdón perdón gente vale pues sólo atrás entonces con esta gente es a puro cuartel tengo dos aquí vamos a sacar fiquero porque además traen caballero verdad reinado trae caballero eso es el yucia son de rum de alepo de nur al dino es el yucia de la zona armenio persa no especifican no especifican seguramente sea considerando que se están enfrentando a los templarios y a reinaldo de satillón que en este momento estaba gobernando el principado de antioquía probablemente sean de alepo o de rum no lo tengo claro vale nos dio una fortaleza y como no podría ser de otra manera a la verga tu fortaleza amigo un saludo a cosmolejo espero que esté bien espero que esté pasando un buen directo vale vamos por aquí let's go podrán llegar estos aldeanos sanos y salvos al otro extremo del mapa lo veremos en el próximo episodio me atacan con tropillas por aquí como unos pesados necesito un poco de piedra para poder sacar aquí un centro urbano que yo creo que es lo suyo no me la conté es en serio oye el reinaldo no para de atacar mis rutas comerciales eh debe ser algo que él hace habitualmente debe ser una cosa que él tiene como costumbre lo de atacar rutas comerciales pesado eh parece que tiene como un fetiche un poco extraño con el tema la verdad vale deberíamos intentar pasar como enajenados a imperial ¿por qué? porque así puedo sacar tremenda trabucada y volverme loco ¡ah no puedo sacar trabucos! tampoco tienen cañones pfff hola chapalosky rey ¿cómo estás? bienvenido al directo todavía no puedo sacar estos menes solo puedo sacar trash ahora mismo ¡ah que placer! dicen A puro Ariete, no queda otra Me da miedo ver jugar a Seto sin castillos A mí sí que me da miedo jugar sin castillos, Rey A mí sí que me da miedo Gente, lamento que el directo de esta noche ha comenzado de una manera tan abrupta Y que la primera hora ha sido decepcionante En plan lo que queríamos hacer y lo que al final se ha podido hacer De verdad que lo lamento Vamos a intentar echar un rato chachi ahora, ¿vale? Se hizo con goles en difícil sin castillos Él es pro, solo que es medio llorón Pero, ¿cómo llorón? Pero, ¿cómo? Pero, ¿estáis muy faltones esta noche? ¿Qué he hecho yo? Que estáis muy faltones Pero, ¿qué os he hecho yo? Nada, te chingas, pero Seréis ratas de dos patas Más vale llorar Gente, más vale llorar Y pasarte las cosas Y luego decir, uff, lo pase Que tirarte el triple de Me lo voy a pasar, me lo voy a pasar, me lo voy a pasar Y luego, F en el chat Mi larga carrera, mi dilatada Dilatada Carrera Como streamer Me ha enseñado eso, amigos Es lo que digo yo cada vez que voy al baño Es mejor sufrir y decir Lo eché Que ir confiado y luego no Madre mía Asediar con arietes Qué desprecio Por la Por la vida humana Hay que capturar los castillos Desde luego No es derribarlos Qué pena no tener los arqueros Es lo que más se echa de menos Se cumplió algo que esperabas Campaña de los persas Yo dije varias veces Que es una civilización Que debería tener campaña Desde siempre Y efectivamente ha llegado Tengo que pagarle a los sellúcidas, gente Esto es como el alquiler Hay que pagarlo Sí o sí, eh Si no te desalojan Cuando venza el próximo mal Los armenios están atacando Una de nuestras fortalezas fronterizas Ayúdanos, Reinaldo Que no cunda el pánico Mis caballeros ya están en camino Hemos tomado una fortaleza templaria Qué mal F por el castillo Total Vale, entiendo que cuando capturemos los castillos Tenemos que atacar a Reinaldo Solo caballería ahora A ver Mejor que trash Es No sé cómo van de caballería Los armenios Bueno, tienen caballero, eh No tienen muchas mejoras Pero tienen caballero Ahora os leo Ahora os leo, gente Reinaldo y Satillon pasó la del Imperial Ya se lió Vale, a ver qué me contáis Spamear con compuesto No puedo sacarlo Porque me han quitado los castillos La gente del chat Seto, la siguiente pregunta Entiéndela como Tu peor momento jugando ¿Cuál es tu peor momento jugando? De hecho, me parece que digas No quiero jugar esto más en dos meses El peor momento, tío No lo sé, tío No sé Ha habido campañas Y ha habido escenarios Que he dicho Mira, esto yo no lo quiero volver a jugar nunca Por ejemplo, la Campañas de la comunidad Así como muy Mítica campaña Que es demasiado Básica en sus formas Y es impasable Porque solo hace spam Spam, spam, spam Esas cosas, tío Me ponen tísico siempre, tío Drácula HD El escenario final de Gallamada El escenario final de Gallamada Me sacó bastante de quicio Pero yo creo que hasta Ha habido otras cosas Que me han sacado más de quicio Que eso ¿Sabéis? Creo que ha habido otras Que me han sacado más de quicio Gallamada es una Que el profe no tocaría más A ver, si puedo evitar No volver a jugar Gallamada No la volveré a jugar Pero creo que no la hemos jugado Difícil ¿Cierto? Prisviraj Uf Es que Prisvi está Como con el reworkeo Se quedó horrible, tío Prisvi con el reworkeo Quedó horrible, tío Porque no está pensado Para ser jugado Con esa Cibi ¿Sabes? Build-Nan difícil Uf Build-Nan difícil Fue un coñazo También muy grande, tío Build-Nan difícil De hecho, yo creo que es lo más difícil Que he hecho nunca En Age of Empires Yo diría que es lo más difícil Que he hecho nunca Build-Nan difícil Mira, Build-Nan difícil Me parece más difícil A mí Que Que jugar Gengis Kans en castillos Os lo juro Si está pensada Para jugar con Gurja Lo que no está es moderada Bueno, pues entonces Seguimos en las mismas Entonces seguimos Más o menos En las mismas Es que aquí no paran De sacar movidas Ah, no puedo sacar Infantería ahora Madre mía Lo de las cartas, tío Qué directo Más completito En campaña estamos Armenios La campaña de Teodoro Salió hoy Con el nuevo DLC Vale Luego hay otro castillo más De los Templarios Pero aquí aparentemente Dice que solo hay que tirar dos Toros Es un pecado Que los buenos cristianos Nos matemos unos a otros Deberíamos dejar de lado Nuestras diferencias Y luchar contra los paganos Elyúcidas Por fin Dice algo sensato Este grosero franco Hagamos una alianza Y enfrentémonos A nuestro enemigo Cabo Vale Derrota a los Elyúcidas Literalmente Lo que acaba de suceder Aquí Es un resumen De las partidas De la comunidad De este canal O sea Literalmente Lo que acaba de suceder Es Una partida Cualquier día En una partida De la comunidad Es una alianza Es una alianza Que establecen estos panas Para partir de la madre A los Elyúcidas Entre buenos cristianos Dicen Que buenos cristianos Estos Que de cristianos No tienen nada Los nombres Es lo que tienen De cristiano Es lo único Es lo único que tienen Vale Desde luego Que podría haber acabado Con ellos Oye Por cierto Reinaldo no aparece Como héroe ¿No? Yo diría que no Es una pena Porque ya sabéis Que en la campaña Es aladino Si que aparece como héroe Y de hecho Es matable Pero aquí veo que no Uff Los Elyúcidas Sacan bien de cosas Es la típica De Kuga Está muy fuerte Le vamos a funar Básicamente Si Por primera vez Este infiel Dice algo Sincero ¿No? O algo En condiciones Literalmente Yo hablando Con Kuga Por fin Este infiel Dice algo En condiciones Es la típica De solo Soy un humilde Mercader Esto es antes De Saladino Si Bueno Realmente Es en el momento Es más o menos En la época Porque tened en cuenta Que Reinaldo En este momento Ya había empezado A atacar rutas comerciales En Arabia Que es lo que Detona el conflicto Con Saladino En última instancia O los primeros conflictos Con Saladino Entonces Más o menos Es la misma época No sé cuántos años Yo creo que es La misma franja temporal La que comparten Los tres Tanto Reinaldo Como Saladino Como Teodoro No sé los años De distancia Que tiene esto De la batalla De los cuernos De Hattin Pero creo que No es mucha Es una época Compleja Esta época Como podéis ver Se las trae Reinaldo Se marcó Un Tarik Reinaldo Reinaldo Era un personaje Reinaldo Era básicamente Una especie De psicopático O sea Reinaldo Era El ejemplo De cruzado Loco Tío Sabéis O sea Reinaldo Asaltaba rutas comerciales Asesinaba inocentes Reinaldo Asediaba ciudades Sin piedad Ninguna Reinaldo Si había que cargarse A 200 personas Para atravesar Una ciudad Y 150 eran inocentes Lo hacía O sea Le valía BRK O sea Reinaldo era El arquetipo De cruzado Corrupto Sabéis Como tú En la Champions Yo no soy Yo no soy Reinaldo Yo soy Yo soy Literalmente Enrico Dandolo Jugando con italianos Diciendo Si, si, si Que bonita ciudad Que bonita ciudad Que bonita ciudad Solo soy un humilde comerciante Me dejas ver Me dejas ver los caballos Por favor A ver A ver esos caballos Que guapos los caballos Que guapos Oye Muy guapos Los caballos Muy guapos Me los dejas ver Solo soy un humilde comerciante Golpe bajo Profe Cuando a Reinaldo Cuanto a que a Reinaldo Lo van a apuñalar Por la espalda Que nos va a apuñalar A nosotros Eso muy probablemente Ya lo veréis No quiero hacerle spoiler A nadie Pero Gente Quien confía en Reinaldo En el chat Alguien confía en Reinaldo Es Reinaldo De chatillon Tío Que ya habéis visto Que la campaña comienza De una manera muy curiosa Y es Haciendo Un Un símil Entre Teodoro Y Reinaldo Porque Teodoro Y Reinaldo Los dos son Hijos medianos Vale Que en principio No iban a tener Mando No iban a tener Parte de la herencia No iban a tener Sabéis La fama Que se esperaba de ellos Pero sin embargo Los dos Son capaces De ascender Digamos En ese escalafón Y hacerse El personaje relevante Entonces Comienza la campaña Narrando a Reinaldo Haciendo un símil Diciendo Bueno Los hijos mayores Normalmente no aprovechan Que son El heredero Vale Y son los hijos medianos Los que tienen como La ambición Y en eso Los dos eran muy parecidos Personajes Muy ambiciosos Ni Reinaldo Confía en Reinaldo Reinaldo te ayuda Si Ha hecho una alianza Con nosotros Para matar a los Ellucidas Le acaban de hacer A los Ellucidas La de la Champions ¿Cuál es la tradición Más del Snable Que se ha hecho En las partidas De la comunidad Se han hecho muchas Yo hice alguna Muy fea La última vez Vale Ahí está Con esto Deberíamos tener Victoria Regresad al páramo Del que salisteis Arrastrandos Y no os atreváis A volver Nice Pedazo de escenario Este está muy chulo Tío Este está guapísimo Aquellos que necesitan Comprar la lealtad De sus súbditos Siempre deben pagar Sus deudas Parece que el emperador Bizantino Nunca había aprendido Esta lección Tras haber cumplido Mi parte del trato Esperé en vano Mi dinero Manchado de sangre Daba igual Si el emperador Me había prometido Demasiado O bien nunca había tenido La intención De pagarme Había roto Su contrato Con el supuesto Bandido Que había contratado Y yo estaba Más que dispuesto A mantener Esa reputación Si no recibo Lo que me corresponde Lo tomaré Por la fuerza En ese sentido Toros y yo Éramos muy parecidos Es Es Totalmente Yo creo que Si que El enfoque Me gusta mucho De esta campaña Tío El Poner Cerca A uno y al otro Sabéis A Reinaldo ¿Estás ¡Gracias!